Reorganizar el mercado central desde el punto de vista de la estructura. Por primera vez hace unos días aprobamos con el directorio un organigrama del mercado central que tiene como objetivo, digamos, transparentar la relación de los empleados del mercado central para con los operadores, para con el público en general y también para la gente que está involucrada en el tema del mercado central, como son las personas que hacen la carga y descarga, los famosos changarines, la gente que viene al interior de la provincia a traer su producto para vender y los operadores grandes que traen mercadería extra provincial. O sea, tener una nueva relación, más transparente, a partir del diálogo, sabiendo que el negocio es la venta de mercadería, ese es el negocio, el mercado central, que no lo hacemos nosotros, lo hacen los operadores, pero que nosotros tenemos que dar las condiciones necesarias para que esa tarea o esa transacción comercial que se hace todos los días y a la madrugada sea de la mejor forma posible y con la mayor comodidad posible. Bueno, esa es la tarea que nos dio el gobernador y también la de darle un apoyo a los productores misioneros. Hoy lo que hacemos, lo que estamos haciendo es mejorar las instalaciones de ese sector, que estaba bastante abandonado, ni siquiera tenían luz. No olvidemos que esto todo se hace a la madrugada. Después vamos a ver cómo hacemos para hacer un censo, para saber quiénes son los productores que están en el mercado central, qué mercadería vende. Para de esa forma, cuando el gobierno de la provincia empieza a darle apoyo a este sector, podamos aportar nuestra información al gobierno para que se le ayude de la mejor manera posible y que sepamos todo, ¿no? El Ministerio del Aero, el IFAI, nosotros, quiénes son los que tienen que recibir el apoyo. Y tampoco también ir viendo cómo abrimos la puerta del mercado central hacia el consumidor final, como hacen otros mercados centrales del país, para que la sociedad, la población que quiere venir a comprar acá los productos que venden en el mercado central a precios más accesibles, lo puedan hacer. Comprando por kilo, estamos hablando de no por gusto. Claro, estamos hablando de consumidor final por kilo, la sociedad, la gente tiene que saber que acá en el mercado central se vende por bulto, al por mayor. Bueno, la idea del gobierno de la provincia, eso fue lo que nos pidió el gobernador Pasalacua, es que en el poco tiempo podamos construir algún lugar acá cerca de la ruta, lo más cerca posible de la ruta, para que el cliente consumidor final pueda venir, comprar mercadería, fruta, verdura, lo que tengamos a la venta en el mercado central, al precio más accesible, sin la intermediación. ¿Se incorporaría el tema de la carne? Bueno, ese ya es un tema más complicado porque la infraestructura es distinta, ¿no? La cadena de frío debe estar asegurada y bueno, pero yo creo que sí, que en el futuro, en un futuro mediato vamos a estar en condiciones de también ofrecerle al cliente, al consumidor final, la posibilidad de poder comprar carne más barata. Y sobre todo carne de producción, misiones, ¿no? Que eso es lo que nos interesa a nosotros como gobierno, que la plata que gasten los misioneros en el consumo de alimento quede la mayor parte en la provincia de Misiones.